Hoy vamos a probar algo dulce y tradicional, churros rellenos de zarzamora y chocolate. Pero nos aprendieron con un churro en forma de tazón. ¿Quieres saber de qué se trata? Al chile, acompáñanos. Nosotros quisimos cambiar un poco el concepto de los churros, haciéndolos más ligeros con una receta especial para que fueran prácticos de comer, con un sabor increíble. Nosotros manejamos de postres, aparte de los churros, tenemos un tazón que implementamos, que está hecho a base de la misma harina del churro. Lo rellenamos con fresas con crema o igual con duraznos con crema. El tazón nació de querer innovar, de querer hacer cambios, no comernos el churro tradicional. Y bueno, desde hecho, pues por eso quisimos hacerlo en una forma de tazón, pero con un plus, y el plus es las fresas con crema que son deliciosas o los duraznos, al igual con crema. Los invito a probarnos nuestros exquisitos churros y nuestro tazón delicioso de fresas con crema o duraznos con crema. Me encuentro ubicada en el primer piso del Mercado Independencia, en la Colonia Centro, que estamos en Independencia número 40, casi esquina con la calle de López.